Otras seis ciudades llevaban cuerpos en frigoríficos Ciudad de México, en seis ciudades del país. Las autoridades compraron 12 contenedores frigoríficos para almacenar cuerpos sin identificar, debido a que los servicios forenses se encuentran saturados. De acuerdo con una investigación de un medio local, en Guerrero, el gobierno adquirió 10 cámaras frigoríficas para almacenar 900 cuerpos, para apoyar a las morgues de Acapulco, Chilpancingo e Iguala. En Veracruz se compró un contenedor con 300 espacios, para apoyar a los servicios periciales luego de los recientes hallazgos de fosas clandestinas en Jalapa y Alvarado. Mientras en Tijuana, Baja California, como medida de prevención el gobierno compró un nuevo refrigerador con cupo para 50 cuerpos, el pasado 17 de septiembre, vecinos del municipio de Tlajomulco de Zunga, Jalisco, reportaron el abandono de una caja de tráiler con más de 150 cuerpos de personas no identificadas. Los cadáveres fueron dejados en el lugar por personal de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con las autoridades, el almacenamiento de cuerpos dentro de cajas frigoríficas se debió a que el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, ICC, se encuentra saturado, por lo que desde hace año y medio la Fiscalía recurre a la contratación de tráilers. Tras la difusión del caso, el gobierno de Jalisco informó que destituyó Raúl Sánchez, quien era el Fiscal General del Estado, así como el expitular del ICC. Animal Político también anunciaron que iniciarán con la construcción de una cámara frigorífica con capacidad para 300 cuerpos. Adicional a la construcción de la cámara, dijeron que prevén la contratación de 18 nuevos peritos en materia forense, así como la reestructuración del ICC.